Hoy hemos tenido comisión primero a la mañana y hemos visto temas que teníamos en estudio referentes a cambios de titularidad de terrenos que son propiedad o eran propiedad del municipio. Después en la sesión también hemos tratado el tema que hemos aprobado minutos de comunicación para volver a pedir que nos devuelvan los informes o nos pasen los informes que habíamos pedido con anterioridad. Entendemos que debe ser la demora por el tema de la pandemia que está ocupando a la gente o al personal del municipio principalmente. Después también se han presentado pedidos de comunicación sobre informes del tema de recolección de residuos verdes en el barrio Orsi, de la accesibilidad también para discapacitados en el mismo barrio. También se ha aprobado la ejecución de obras de reguladores de velocidad en torno al barrio Jardín. Y sobre todo se ha recordado también que tengan en cuenta los ya aprobados y pedidos desde nuestro consejo referido al mismo tema. También se ha pedido un listado y la situación de todos los vehículos y motovehículos secuestrados por el municipio para ver qué decisión se toma de aquí a futuro, si se puede enviar a desguace o hacer una venta para poder ir limpiando porque la situación, el lugar que está ocupando es foco también de basura y de roedores. También hemos recibido una nota del centro comercial por la cual nos pide la posibilidad de rever el tema de abrir el día sábado que es feriado nacional, el cual nosotros contestamos que no estamos en la posibilidad porque existe una ordenanza previa que se adhiere a una ley nacional en la cual estuvieron de acuerdo los dueños de los comercios y los empleados para no trabajar y la otra posibilidad que nos brindaban era poder extender el horario del viernes, pero tampoco es posible porque existe un decreto provincial que rige y que figura la hora en la cual se puede abrir y trabajar. Así que en ese sentido fue rechazado o desestimado el pedido. ¡Gracias!